Sentimos gran alegría y gozo en el corazón. Aquí hay un lugar muy bueno que se llama Centro Vida. Todo el que aquí se llega se va con mucha alegría. Y esto lo puedo decir, las personas que aquí están los envió la gobernadora y ella es Clara Lundrondá. Los envió la gobernadora y ella es Clara Lundrondá. Sentimos gran alegría y gozo en el corazón. A recordar que este sitio es del adulto mayor. A recordar que este sitio es del adulto mayor. Quien entona la canción es Evalina Arboleda, una de las 4.000 adultos mayores beneficiarias de los Centros Vida apoyados por la Gobernación del Valle del Cauca, un espacio que es catalogado como el paraíso de los adultos mayores más vulnerables de la región. Nos sentimos como los dioses. Comemos por manos de los ángeles. Miren, podemos almozar y ni siquiera nos ensuciamos las manos porque tenemos quien nos sirva, quien nos levante la mesa. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Para mí lo máximo, lo mejor que haya podido suceder es esta ayuda que hay aquí en Centro Vida. Estoy muy orgulloso de estar aquí y quisiera que esto siguiera adelante. No tiene algún dolor, alguna vaina, habla con la coordinadora, la coordinadora habla con la médica y inmediatamente lo atiende a uno. Hay enfermeras también, como las que nos toman los signos vitales. Si uno tiene un dolor de alguna cosa, en mi montaña ella es presta para darle una pasta o que no se la tome. Eso es lo bonito que hay aquí. No le digo que me siento muy 100 veces mejor que si tuviera en la casa. Desde las 8 de la mañana, estas personas inician su jornada en los Centros Vida, donde reciben alimentación, tienen jornadas de actividad física y especialistas de la medicina para hacer seguimiento a su estado de salud. En este espacio tenemos 105 beneficiarios, los cuales asisten todos los días, de lunes a viernes en una atención de 8 a 2 de la tarde y reciben la atención bajo cinco componentes, que son los componentes de salud, el componente de actividades físicas, el componente psicosocial, el componente de nutrición y el componente de actividades cognitivas y recreativas y el componente de actividades recreación y cultura. El Centro Vida les permite a ellos tener esa opción de sentirse personas importantes dentro de la sociedad sin importar sus condiciones sociales. Y les rescatamos mucho el tema de cómo ellos deben ser valorados en sus hogares, en la sociedad, en sus entornos donde ellos se encuentran. Es un programa que tiene la Gobernación del Valle desde el año 2018 que promueve la atención para las personas mayores de Buenaventura y del Valle del Cau. Todos somos profesionales muy bien formados y nos están enseñando algo que nosotros no sabíamos. Y la atención es implacable, es correcta, tanto la comida, el refrigerio que nos dan. Ha sido gratificante para mí porque yo entré en una época muy crítica de mi vida. Me había separado mi esposa y pues estaba en una situación complicada. Y pues se me dio la oportunidad de venir al Centro Vida y inmediatamente mi vida cambió. Mejorar la alimentación de las personas en condición vulnerable en el departamento fue otra de las apuestas del gobierno departamental con la que se logró atender a través de los comedores comunitarios invencibles a adultos, jóvenes y niños que no cuentan con los recursos necesarios para alimentarse. Porque habíamos personas que pasamos mucho trabajo, pues por lo menos yo no estoy trabajando. Me beneficia mucho porque yo tengo mis niños, tengo cuatro niños y eso me ayuda a ellos para lo de la escuela. Porque en la casa habemos tiempos, días que no se comen, entonces con eso se sostienen ellos hasta la noche que aparezca que comen. Nos piden 500 pesos y traemos su traste, llevamos su comida, que con 500 pesos no se compra, no se bebe ese poco de comida. Muchas gracias por todos los que nos dan, porque esto nos sirve a todos. Que nos siga apoyando, que no se olviden de nosotros que acá como hay niños hay adultos mayores y se benefician por eso. Muchas gracias. Proteína, legumbres, verdura y carbohidratos hacen parte de las raciones diarias que son servidas en sitio o llevadas por los beneficiarios. Este proyecto hace parte de fortalecer los hogares con un alimento diario, personitas que no tienen trabajo, hay niños, hay adultos mayores, hay personas enfermas y por ende estos alimentos fortalecen la calidad de vida. En los 60 comedores comunitarios ubicados en 19 municipios del Valle se entregan diariamente 10.800 raciones de alimento. Desde Buenaventura, este fue un informe de Michelle Chavaco para Conectados con el Valle.